¿Cómo dividir y reproducir mi orquídea catleya? Yo soy Daniel Piedraíta y te quiero enseñar que mi vocación es esa, cómo podemos reproducir nuestras orquídeas. La catleya es esta belleza, esta es una de ellas, es un híbrido de una catleya de las 50 o 75 especies que hay en Sudamérica y en Centroamérica, que es andina, y que hay varios métodos de reproducción de las catleyas. Yo te voy a enseñar el más común de todos. El otro, los otros dos métodos no te los voy a enseñar porque necesitaríamos tener un laboratorio y reproducirlas por medio del laboratorio. ¿Cómo se reproducen por laboratorio? Yo llego, le saco semilla, hago de que esta catleya polinice, la polinice, que es lo que hace un insecto, no lo vamos a hacer acá porque lo enloquezco, la polinice y ella, la flor muere y aquí en este pedicelo empieza a formar una cápsula de semillas acá y esta cápsula de semillas puede durar en gestación o en crecimiento de esa cápsula, puede llegar a durar hasta nueve meses, un año. Luego de los nueve meses o un año, esa cápsula de semillas está lista ya para ser sembrada, pero entonces para ser sembrada ¿qué debe hacer uno? Porque uno aquí si la siembra en tierra o en un semillero no da, no produce. Esa cápsula de semillas hay que llevarla a un laboratorio ¿para qué? Para que en el laboratorio la siembren en un sustrato o en un agar o en una gelatina para que ahí en esa gelatina esas semillas se alimenten de esa gelatina y empiecen a nacer nuevas plantulitas. Eso no lo podemos hacer nosotros en nuestras casas porque no tenemos las condiciones ideales para que eso suceda. ¿Por qué? Porque se puede infectar facilísimo porque el control de la humedad, de la luz, de la temperatura son muy estrictas y muy exactas donde uno se salga de esos patrones se pueden morir todas las plantas. Muy bien, el otro método de reproducción es por meristemos o sea que yo cojo un brote nuevo por decir algo un brote de estos nuevos que nacen aquí y la parte más chiquitica de ese meristemos me lo llevo para el laboratorio y en el laboratorio voy a dividir ese pedacitico y lo voy a empezar a reproducir y a crecer se vuelve una masa, eso es puro laboratorio donde voy a lograr una reproducción de miles de plantas cuantas yo quiera reproducir y todas van a ser idénticas. esa es la forma donde los cultivos de flores industriales pueden lograr tener el mismo tipo de flor para todo su cultivo cuando el primer caso que yo les conté que era por semilla la cápsula se duraba, se demoraba de nueve meses a doce meses esa es una reproducción sexual o sea una reproducción como los humanos un hombre y una mujer donde todos sus hijos son diferentes o sea todo lo que nace ahí son diferentes cuando es por meristemos todos sus hijos son idénticos a la mamá porque no hubo reproducción sexual sino asexual únicamente en la mamá por decir algo le sacaron un dedo y de donde nacen las todas mamás igualitas listo, muy bien ahora les voy a mostrar la reproducción que si podemos hacer nosotros en nuestras casas listo cuando tenemos una planta como esta catleya que vemos que ya casi se va empezó, yo la sembré aquí yo la sembré acá y fue creciendo y nació este hijo después creció otro poquito y nació este pseudovulvo 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 y ya este es el último pseudovulvo que está naciendo entonces la planta que ahí vemos va caminando hacia allá Y ya vemos que el próximo crecimiento se va a salir de esta materia, porque ya si está creciendo 5 o 7 centímetros, el próximo crecimiento seguramente va a estar acá. Entonces yo ya necesito cortar o reproducir o cambiar de materia para un lugar más amplio para que me quepa. Entonces la mejor forma de reproducir esta planta es cortar, yo voy a sacar de esta planta dos plantas. ¿Cómo hago? Yo necesito, ven, acércate bien esto. Yo necesito mínimo que hayan tres pseudobulbos. Uno, dos, tres. Y voy a dejar atrás estos otros cuatro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a separar aquí un poquito el sustrato para enseñar bien. Y es en este rizoma, pongámonos las gafas, que ya empezamos este rizoma. Aquí es, voy a poner las tijeras, aquí es donde yo voy a partir, ahí, exactamente ahí. Entonces yo voy a tener tres, este frente, que es el activo, y este de atrás, que es el más viejo. Entonces aquí ya voy a tener, al cortar voy a tener dos plantas, una y dos. Así reprodujo esta planta y la dividí en dos. Para poder dividir la planta, siempre debo tener mínimo tres pseudobulbos adelante y dejar mínimo tres atrás. No lo puedo hacer antes, o tener menos pseudobulbos, porque la planta va a sufrir. ¿Por qué? Porque estos pseudobulbos que estamos viendo acá, que son estos grandototes, son órganos de reserva de agua y de nutrientes. Entonces, si yo los corto, y no les dejo sino uno, pues el hijo nuevo va a tener muy poquitas reservas. Entonces, por esa razón, necesito dejar mínimo tres. Entonces vamos a desinfectar la tijera para hacer el corte y mostrar. Ustedes me dicen, pero ¿por qué estás quemando la tijera? Ya está fría, ya está fría. Yo quemé la tijera porque hay una enfermedad, un virus que ataca las orquídeas que se muere encima de 80 grados centígrados. Aquí seguramente subí a más de 100 y por eso estoy seguro que esta tijera está completamente esterilizada. ¿Listo? Entonces, para hacer el corte. Entonces, acerquemos la cámara. Yo me voy a correr un poquito para acá para hacerlo paso a paso. Entonces vamos a cortar, como les dije. Vamos a cortar. Ahí. ¿Ya lo ven? Miren dónde va a cortar. ¿Listo? Entonces vamos a cortar. Ya separamos la planta. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es que la parte de atrás, si la he separado. Miren, ahí la he separado. Entonces vamos a cortar. Vamos a sacar tronquitos para que lo veamos bien. Vamos a ponerlo por este lado. Vamos a sacar tronquitos para que, no es necesario, pero para que ustedes vean bien el paso a paso. Vamos a cortar las raíces de atrás, que no tienen ninguna función, que las plantas en este momento no la necesitan. Miren cómo sale de fácil. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos la planta que extrajimos. ¿Cuándo lo hice? ¿Ven las raíces nuevas? Véanlas, ahí están. Raíz nueva, raíz nueva, raíz nueva. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos la raíz nueva separada. Vamos a cicatrizar, vamos a cicatrizar, vamos a cicatrizar estas raíces que quedaron mochas, las podemos arrancar, quitar, si queremos, de acá. Vamos a quitar, porque ya estas raíces no están funcionando. Ya las quitamos y ya dejamos la parte vieja atrás. Aquí vemos el corte. No sé si lo ven bien. Aquí vemos el corte que hicimos. ¿Sí ven el corte? Entonces, en este corte vamos a cicatrizarlo. Y ya ahí estoy tranquilo, que el corte que hice ya está cicatrizado y no va a haber problemas. Entonces, aquí ya tengo, en vez de tener una planta de estas, ya tengo dos plantas. Listo, entonces esta planta ya vamos a, vamos, ya está, vamos a cicatrizarla todos los cortes que le hicimos. Y el corte también se corta, se cicatriza bien. Ya tenemos todo cicatrizado, ya tenemos la planta dividida y ya está organizada. Y entonces, así ya logramos esta planta, ya la debemos sembrar, pero ya es tema de otro video, que ya esta la podemos sembrar en una nueva materia. Eso es el método. Yo les voy a repetir un poquito para que quede claro cuáles son los puntos claves para efectuar una partición de una planta. Mínimo, que tenga tres pseudobulvos, uno, dos, tres, y mínimo que queden con otros tres o cuatro. Dos, desinfectar bien la tijera para evitar reproducir virus. Tres, cicatrizar todos los cortes por todas partes, quitando las raíces viejas, porque las únicas que me interesan son las raíces del frente, que son las nuevas. Listo, esos son los tips importantes para que puedas reproducir o dividir o hacer de que tengamos más plantas de una orquídea, que nos gusten mucho de una orquídea catleya. Bueno amigos, espero que te hagan ya gustado este video. Si quieres aprender más, métete a la plataforma Alma del Bosque online. Vuelvete fans y vuelvete embajador de Alma del Bosque. Difunde este mensaje, difunde esta pasión, porque lo queremos hacer con mucho gusto y placer. Porque nuestra razón de ser es aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Hasta la próxima.